Uno de los grandes temas que tiene el Foro Educativo este año es definir cómo lograr que más estudiantes que finalizan su bachillerato continúen en el sistema educativo y accedan a la educación superior. Para afrontar este gran reto, el Ministerio de Educación ha diseñado una estrategia de articulación entre las instituciones de educación media y las de superior, fomentando el diseño de programas para que los estudiantes de décimo y undécimo se vinculen antes de graduarse a programas de educación superior, haciendo énfasis en zonas rurales donde este programa ha sido muy exitoso. Con el apoyo económico que tienen estos estudiantes de bachillerato y su integración al mundo de la educación superior antes de graduarse. Se está logrando que estos estudiantes del municipio de Soledad, en el Atlántico, cierren su ciclo de pobreza y tengan mayores posibilidades para salir adelante. Bueno, entonces acaban de salir del colegio, ¿para dónde iban? Para el ITSA. Bueno, yo sí quiero saber cómo hace para estudiar una carrera técnica sin haber salido de bachillerato. ¿Cómo hace uno ahí? Bueno, en nuestro caso se debe a que nuestra institución cuenta con articulación con el Instituto Técnico de Soledad, Atlántico, ITSA, que nos ofrece programas técnicos laborales para que nosotros vayamos buscando el gusto que queremos a la hora de estudiar educación superior. Ah, ¿y qué carrera están estudiando todos? Los sesos aduaneros. ¿La misma? Sí. ¿Qué ventajas encuentran ustedes, por ejemplo, el hecho de estar estudiando ahora una carrera técnica sin haber salido de bachillerato? Bueno, eso representa una gran ventaja porque te va sirviendo de base para que te vayas enfrentando a lo que viene el año siguiente, como lo es la educación superior. Pues muchachos, yo sí espero encontrármelos en un futuro, en algún lugar de ti, que se estén trabajando, estudiando y estudiando mucho más. Este es el Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico que desde hace 10 años ha venido trabajando en programas de articulación con los colegios de bachillerato de la región, ofreciéndoles a los estudiantes carreras técnicas y tecnológicas, y actualmente recibe el apoyo del Ministerio de Educación, con el cual ha podido aumentar considerablemente la vinculación de estudiantes a programas de educación superior antes de terminar su bachillerato. Marcelo, ¿por qué ha sido tan exitosa esta estrategia de articulación entre la educación media y la superior? Sí, definitivamente este ha sido un proyecto muy exitoso en la medida que nos ha permitido permear a toda la población estudiantil, a una gran cantidad de población estudiantil de la media y hacer el proceso completo de articulación a nivel de educación técnica profesional, dándoles básicamente una expectativa a muchos muchachos dentro de lo que se refiere a su proyecto de vida. Entonces, pues nos ha permitido cambiar muchas vidas, muchos hogares y muchas familias de manera positiva. ¿Y hay que hacer otro tipo de cosas para vincularse en estas articulaciones? Es decir, si nosotros tenemos una matemática o una física que se está desarrollando en la institución de educación, pues nosotros para poder hacer el proceso de homologación a cada institución debe estar completamente alineado al número de horas y a los créditos que nosotros necesitamos acá en la educación superior. Entonces, ahí hacemos todo un proceso completo de seguimiento y obviamente de, digamos que aumentar un poco el nivel de la básica para poder tener un proceso completamente de calidad acá en la superior. Estos muchachos hoy día les estamos dando una titulación como técnicos laborales, ¿sí? Ellos desarrollan durante el periodo décimo y once una formación como técnicos laborales al mismo tiempo que se están graduando como bachilleres. De ahí, de pronto, lo que en un momento usted escucha como doble titulación a nivel de la media. ¿Y cómo ha sido el apoyo del Ministerio de Educación Nacional? El apoyo del Ministerio de Educación Nacional ha sido fabuloso, excelente. Nosotros hemos sido favorecidos a través del Fondo FEM en los años 2008, 2009, 2010. Fuimos arreglados como proyecto exitoso en el año 2011. Por tanto, hemos recibido un importante rubro a nivel presupuestal en cuanto a recursos se refiere y obviamente todo el apoyo en cuanto a la parte académica por parte del Ministerio de Educación Nacional. Una de las actividades que hacen los estudiantes que cursan las carreras técnicas y tecnológicas es hacer visitas a las empresas de la región para que se familiaricen con los procesos de una empresa y además para que el sector productivo reconozca el nuevo potencial laboral que estos futuros técnicos o tecnólogos representan. Profe, ¿cuál es el objetivo de las visitas con estos muchachos? Bueno, lo que se busca con estas visitas de los estudiantes a las diferentes empresas es que ellos puedan ver cómo se desarrollan los procesos productivos. Toda esa parte teórica que se les marca a ellos dentro de las aulas de clase se desarrolla dentro de las empresas y la idea es que ellos puedan ver en la parte que nosotros manejamos de comercio exterior cómo se manejan las operaciones tanto en el aeropuerto, así como estamos hoy, como en los puertos, que también hacemos visitas a los puertos en Barranquilla. ¿Qué han dicho las empresas, por ejemplo, de esta estrategia de articulación de educación media y superior? Están encantados porque de verdad que hoy el ITSA, instituciones como el ITSA, está contribuyendo a que vaya una mano de obra calificada a las empresas, gente formada en cada una de las actividades que ellos desarrollan y eso garantiza calidad. La oportunidad que estos jóvenes tienen al poder estudiar una carrera técnica mientras cursan décimo y un décimo grado les brinda la posibilidad de acceder a nuevas opciones de desarrollo personal. En el foro educativo esta es una experiencia que seguramente será tenida en cuenta para decidir el rumbo de la educación en el país. Este año el Ministerio de Educación Nacional tomó la decisión de liderar un proceso de reflexión sobre la educación media en Colombia para enfrentar los retos del siglo XXI. Este país necesita respuestas efectivas que ayude a los jóvenes para construir un país mejor. Hasta aquí Escuela Colombia, educación de calidad que se ve.